Nacionales, tricolores, bolsilludos, cuadro mío te dedico a esta canción. Vos sos pueblo, sos amor, sos esperanza, y estás siempre dentro de mi corazón. Hoy yo quiero, cuadro mío, tu bandera, ver flameando mientras yo pierdo la voz. Cuando grito, vamos trico, vamos trico, Nacionalmos, sos el único campeón. Cuando apenas daba mis primeros pasos, y tu nombre no sabía pronunciar, tus colores se metieron en mi alma, para siempre mi querido Nacional. Hoy yo quiero, cuadro mío, tu bandera, ver flameando mientras yo pierdo la voz. Cuando grito, vamos trico, vamos trico, Nacionalmos, sos el único campeón. Cuando grito, vamos trico, vamos trico, Nacionalmos, sos el único campeón. ¿Qué te parece Rosa? Se van para cien años, y vos colgadas ahí de la tribuna, con tus bolsos y tus tambores. Hoy yo quiero, cuadro mío, tu bandera, ver flameando mientras yo pierdo la voz. Cuando grito vamos